En otros temas, unas 10 mil personas marcharon en Tuxtla Gutiérrez para pedir por la paz en Chiapas. Los manifestantes, quienes son feligreses de las diócesis de Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula, acusan que la violencia en la zona serrana del estado ha dejado a miles de desplazados. Estos desplazados, asegura, son pobladores que se han negado a formar parte de la delincuencia y participar en los bloqueos que instalan los criminales en toda esa zona. Queremos manifestarnos para pedir paz porque Chiapas está siendo sometida por la violencia y no es el destino de Chiapas. Uno de los efectos de la violencia son los desplazamientos, son las desapariciones, son los asesinatos y es lo que no queremos. Queremos que impere el quinto mandamiento, no matarás, la vida es sagrada. La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez informó que la violencia generada por los grupos criminales alcanza los 25 municipios de la sierra, de la zona indígena y de la región de la selva donde la población vive con temor.